¡Hola a todos! ¿Qué tal? Hoy vamos a continuar con esta serie de vídeos de decluttering que os llevo subiendo en estas últimas semanas En caso de que os perdierais cualquiera de ellos, en la caja de información os voy a dejar los 3 vídeos que ya tenéis en el canal De bases de maquillaje, de correctores, polvos sueltos y también de sombras individuales Así que hoy vamos a pasar directamente al cajón de los coloretes que es justamente además el primero que tenemos por aquí De todos los coloretes que tengo, los tengo divididos en esta mesa y en el acrílico que tengo encima, ¿vale? El acrílico lo más seguro lo enseñé más adelante en otro vídeo, ¿vale? Porque tengo como bronceadores, coloretes, iluminadores, así que ahí todavía se carga un poquito más Pero hoy vamos a centrarnos solamente en el que hay aquí en esta mesa de aquí y ya próximamente iremos al acrílico Así que nada chicos, espero de verdad que os haya gustado esta serie de vídeos Y nada, si queréis ver cómo está el cajón, quedaros a ver el vídeo que empezamos Y bueno chicos, pues aquí os presento el cajón de los coloretes Esto como os he mencionado antes simplemente es la parte de donde tengo todo organizado Pero en el acrílico tengo unos cuantos más Así que nada, vamos a hacer un poquito de criba y vamos a ver qué merece la pena quedarse Y qué es mejor que se vaya de la colección Como siempre voy a empezar yo creo que por este cuadrante de aquí Vamos a empezar a vaciarlo todo y vamos a mirar uno a uno todos los coloretes que tenemos Y bueno, vamos a empezar primero por todos los que tengo de Maybelline Así que los voy a dejar aquí y hacemos ahora aquí la primera criba Tengo de tres formatos diferentes se podría decir Tengo de la línea Dream Bouncy Estos coloretes son en crema y me gustan porque quedan muy naturales Y para días que a lo mejor no quiero llevar mucho maquillaje, simplemente un toque de rubor Estos son perfectos en esa ocasión Entonces dentro de esa línea tengo varias tonalidades Y no estoy segura si me quiero deshacer de alguna porque de verdad que los tonos son muy bonitos Así que de estos no me voy a deshacer de ninguno porque la verdad que son de los únicos colores en crema que suelo utilizar Y ahora, del formato en polvo tengo este que sacaron hace un tiempo que es el Master Highlight Este era un producto que en sí era un iluminador, colorete, una cosa rara Pero que no lo he usado para nada así que este es el de la colección Y por aquí dentro de los que habían sacado en polvo tengo como de dos líneas diferentes De la línea Fit Me, de los que son más cuadraditos Y luego estos que los compré aquí en España porque en Estados Unidos este modelo no está a la venta Sino que puedes encontrar este Entre estos dos, este tiene mejor pigmento, tiene mejor calidad y aguanta mucho más durante el día Entonces voy a ver cuál de los tonos que tengo, prefiero quedarme Entonces de todos los tonos voy a sacar este de aquí que es bastante clarito y casi no se aprecia en mi rostro Este que es un color nude pero tengo coloretes también de ese estilo así que no hace falta que me lo quede Y creo que me voy a quedar solamente con estos tres, ¿vale? Este primero tiene pequeñas partículas de cimer pero me da igual, la verdad que quedan muy buenos en las mejillas Este es un color un poquito más oscurito pero como yo suelo aplicarlo de una manera muy natural no queda tan intenso Y luego el color melocotón por tener algún tono diferente así que el resto lo sacamos del cajón Ahora de L'Oreal tengo ahora mismo solamente tres coloretes lo que es individual Luego sí que tengo alguna paleta y no quiero quitar ninguno porque de la línea True Match estos tonos me gustan Son muy naturales y quedan muy bonitos en las mejillas así que estos dos me los voy a quedar Y de los últimos que he estado probando que es de la línea de Blush Este es súper bonito que es en el tono Peach Si queréis un color como melocotón en las mejillas el pigmento de este colorete está bastante bien Al igual que el de Max Factor, ¿vale? que tiene formato como cocido también lo voy a dejar Estos son los mismos que los de Covergirl que ahora mismo en este cajón no los tengo porque los tengo en el cajón que más uso de hoy Pero este es muy bonito dentro de la línea Max Factor y la calidad de todos los coloretes de esta línea de verdad que la recomiendo que es bastante buena Ahora, de Sleek tengo dos individuales, ¿vale? no es tan mal, me gustan los tonos Lo único que este packaging cuesta la vida abrirlo y cuando os digo la vida es que no hay manera de abrir ninguno de estos dos coloretes Mira que lo intento y muchas veces tengo que estar ya clavándole como una tijerita para abrirlo Así que simplemente porque el packaging de los individuales a mí personalmente no me gusta lo voy a sacar La paleta se abre bastante fácil pero el packaging no sé que tengo que es que no consigo abrirlos De Bobbi Brown tengo dos coloretes, ¿vale? uno de ellos lo compré en Glam Bot y este lo compré también ahí en Estados Unidos Y me gusta mucho la fórmula, es bastante buena, sí que hay opciones low cost que están bastante bien, no hace falta que os vayáis a Bobbi Brown Pero de lo que he estado probando esto no está mal Ahora, entre estos dos prefiero quedarme con este tono que me gusta mucho más que es el número 9 Porque este tiene bastantes partículas de glitter y no me gusta un poco, no me gustan las fórmulas como que de quedar a cachitos cuando lo aplicas en el rostro Así que este lo saco pero el número 9 lo dejo Se me había perdido este de Maybelline que es en color coral por si se interesa es el tono 100 y lo voy a dejar porque es un poquito diferente a otros que tengo Continuando, este de aquí es de la línea de Esti Edit que ya sabéis que es la línea juvenil de Esti Lauder A día de hoy por desgracia esa línea no está a la venta y este es de los pocos productos que tengo y que sí que me he quedado de la línea Y la verdad que es un colorete muy bonito, bastante intenso pero si lo aplicas de una manera muy sutil da simplemente un poco de rubor a las mejillas Así que este lo vamos a dejar Ahora, continuando con MAC tengo unos cuantos individuales, también tengo paletas pero estos son los únicos individuales que tengo ahora mismo Por aquí tengo uno de los coloretes de colección que sacó en colaboración con el cómic de Archie Y este la verdad que me gusta, es un color coral súper bonito y queda muy natural en las mejillas Por aquí tenemos uno que sacaron en la colección de Marilyn Monroe Este es súper sutil y ahora mismo tengo unos cuantos coloretes que me dan este mismo efecto así que lo vamos a sacar También de la colección de Archie tengo el colorete Verónica que es de los potentorros Pero como siempre os digo si utilizáis una brochita sueltecita no queda tan intenso y es un color súper bonito Y bueno, este también es de colección que es un color nude pero como con una base algo más moradita Pero creo que ahora mismo tengo otros que utilizo un poquito más que este Así que este de esta colección lo vamos a sacar Ahora, la colaboración de Kelly y Sharon Osborne me voy a quedar con el de Sharon Porque este me gustaba mucho más como quedaba, el de Kelly quedaba demasiado natural en mi rostro Así que nos quedamos con Sharon Y de estos dos que me quedan, este de aquí es como un color marroncito que la verdad es que ahora mismo no lo utilizo tanto Pero este de aquí me gusta porque aunque se vea bastante intenso queda muy bonito en las mejillas Ahora, de Benefit tengo estos cuatro coloretes aquí en el cajón pero el resto de tonalidades están en el acrílico Es una línea de coloretes que me gusta y ahora mismo tengo todos los que han sacado a la venta y me encantan Y no me quiero deshacer ninguno, ¿vale? Esto es un poco también como coleccionismo pero la verdad que me gusta mucho la línea de coloretes Ahora, de Makeup Geek tengo estos tres coloretes Este era del antiguo packaging y estos son de los nuevos que sacaron a la venta Entre estos tres me voy a quedar solamente con el tono Romance porque es muy bonito Deja un efecto luminoso, coral en las mejillas, súper bonito Menudo su hachos acabo de hacer pero no pasa nada Y los otros dos son tonos que tengo en otras líneas y tampoco lo veo tan únicos y que me encanten Así que solamente me quedo con ese tono Estos fueron de los primeros coloretes que sacaron a la venta Ya sabéis que hice un segundo intento hace unos años y no salieron nada bien Tuvieron hasta que descatalogarlos porque la fórmula era malísima Pero estos de los primeros coloretes que sacaron a la venta que creo que sacaron solamente dos o tres tonos Y era muy buena así que lo siento mucho ya por recuerdo y todo me lo pienso quedar De Essence, este es uno de los coloretes que tengo en este cajón Aunque bueno, tengo algún tono más en el acrílico Es una fórmula muy buena, como suele decir Bueno, bonito y barato Ahora, continuando con Ofra, tengo tres coloretes individuales Esto sí que os tengo que decir que es una línea que tiene buenos productos Lo único que veo que el precio está un poquito más elevado Para el tipo de packaging y a lo mejor también la calidad de alguno de ellos Los coloretes no están mal, ¿vale? Tienen buen pigmento pero no es para tirar cohetes Y tengo otras fórmulas que me gustan mucho más que estas de Ofra Así que sintiéndolo en el arma, los voy a sacar del cajón Y bueno, por aquí tengo algunas marcas diferentes El de Circa no es mala firma pero tampoco es para tirar cohetes Estos son de los que suelen venir a suscripciones de Ipsy Que tampoco está mal pero ahora mismo prefiero otras opciones por aquí De Laura Geller tengo dos coloretes Y entre estos dos prefiero mucho más este Que es de la misma fórmula que los iluminadores Así que lo voy a dejar Pero en cambio este de aquí cocido no me gusta mucho el efecto que deja en el fórmulo Entonces lo vamos a sacar Y luego este es uno también de los que vinieron en la suscripción de Ipsy Y este me gustó, ¿vale? La firma es Model Co y es en el tono Peach Bellini Y el tono es muy bonito Así que este se queda en la colección De Clinique tengo dos opciones De los que venían en formato pétalo Estos son también muy bonitos Y tienen muy buena fórmula, ¿vale? El color es extra potente Pero con cuidadito Queda un color rosadito muy bonito en las mejillas Y este es un color bastante natural Que es en el tono 10, ¿vale? Es como un amarronado Pero la verdad que queda bastante natural en el fórmulo cuando lo aplicas, ¿vale? Ahora de Milani Tengo aquí seis opciones Pero tengo el resto de las opciones en la cajonera de arriba Digamos que estos son los seis tonos que menos utilizo ahora mismo de la firma Algunos de ellos es por las partículas de glitter Que son demasiado gruesas Y prefiero utilizar otros tipos de formatos Pero bueno Entre estos dos Los dos que tienen acabado mate los voy a dejar Que es el tono más rosadito y el tono un poquito más fucsia Estos son súper bonitos Y de los últimos Estos son los que os digo que dentro de la línea de los cocidos Sí que se ven las partículas de glitter algo más gruesas Y en el momento que la aplicas Incluso a veces se puede quedar como a cachitos Y no me gusta tanto la aplicación del producto, ¿vale? Es buen tono Tiene buen pigmento Pero no es para tirar cohetes De todas las fórmulas que tienen Así que este primero de aquí Que es en el tono 09 Lo voy a sacar El tono 13 Este puede que me lo quede Porque es un color muy natural E incluso como iluminador Puede venir bastante bien Así que este de aquí lo dejamos Y de estos dos últimos Tengo el tono 08 Coralina Y el tono 03, ¿vale? El tono 03 es también bastante sutil Se podría decir Es de los tonos más naturales Pero este sí que lo voy a sacar fuera de la colección Porque bueno No es tampoco de mis súper favoritos Y el tono Coralina Le pasa algo similar Al tono Red Wine, ¿vale? Es un color muy potente Muy intenso Pero este en el momento que lo aplicas Lo único que se ve son las partículas de glitter Es como que no está muy bien integrado Con el resto de la fórmula Así que este lo sacamos De Colourpop solamente tengo este colorete Que es en el tono Print Up Así que este por supuesto lo vamos a dejar Continuamos con LA Girl Y de LA Girl hay unos cuantos tonos Pero ya os digo que con todos No me voy a quedar Porque son demasiados Entonces Este es el único diferente Porque todos los demás que tengo Tienen el acabado mate Y este es el único que tiene Esas partículas doraditas Pero aquí es como de verdad Se ve que está bien integrado La partícula de glitter con el colorete En cambio en este de aquí de Milani Que en cámara no creo que se aprecie Y bueno no sé si va a notar la diferencia Pero en el de LA Girl Como veis el glitter está como bien integrado Con el tono En cambio en el de Milani Es como que se ven las partículas de glitter Demasiado ¿vale? Entonces esta fórmula la verdad que es muy buena Y el tono es súper bonito ¿Vale? Así que este lo vamos a dejar Que es en el tono 490 Ahora De aquí tenemos uno muy coral Y uno muy nude De coral tengo yo unos cuantos Y estos son de los que más suelo utilizar Así que este lo vamos a dejar Que es el 492 Y por último tenemos también Ah mira Este también tiene partículas de shimmer Y este sería como un tono más neutral nude Así que este creo que lo voy a quitar Porque es demasiado claro Que es el 489 Y este a lo mejor lo dejamos Sí Por supuesto Vamos Este no lo saco yo de aquí Ni borracha Me encanta Súper bonito este colorete Y este por su interés Es el 483 De Catrice Tengo dos coloretes Este es de la línea Multi Matte Blush Y este es de los individuales No es tan mal Pero prefiero quedarme con otras opciones Así que estos como no lo di tanto uso Prefiero quedarme con los que tengo aquí O con los del acrílico Así que estos los sacamos Al igual que me pasa con este de Covergirl Estoy un poco en duda ¿vale? Estos son los que suelen tener Que es un trío Que a ver viene bien Porque puedes combinar los tonos Y tiene tonos muy bonitos Lo único que dentro de esta línea Me gustan mucho más Los que vienen en formato Lo que es colorete cocido A estos Y aparte Toda esta parte del packaging Me sobra Y así podemos aprovechar más espacio Así que este lo vamos a sacar Y bueno De Tarte Tengo este de aquí Lo que es individual Aunque en el otro cajón Sí que tengo algún tono más Sobre todo el tono Exposed Que es súper bonito Si conseguimos abrirlo Os lo enseño Gracias Este como veis También es un tono muy sutil Muy natural Es en el tono Party Y bueno Tengo alguno más extra De Tarte Así que prefiero quedarme Con el resto Y obvio Sacar este de aquí Y bueno Por último Aquí tengo Los de Too Faced Que sacaron hace un tiempo Y esta línea de coloretes No estoy segura Si ya lo están descatalogando O qué Pero es muy buena Tiene muy buen pigmento Y aguanta muy bien Todas las horas del día Entonces No sé Si me voy a quedar Con todos o no No debería Pero puede que haya Es que no lo sé Es que son Hasta incluso Este que es súper fuerte Si lo aplicáis Con cuidadito Deja un color Muy bonito En las mejillas Entonces Vale Este lo sacamos Que es How deep is your love Este fuera El color natural Lo pienso dejar Es que no hace falta Ni hacer Bueno Os lo enseñaré Pero este es súper natural Y tiene como Un poquito de destello Es precioso Ahora coral Tengo dos Este también es muy bonito Porque tiene destellos Es una pasada Así que este Lo vamos a dejar también De verdad que Esta línea de coloretes Me gusta muchísimo Este ya es de los más Cla... Ah no Mira por fuera es claro Pero por dentro No se nota tampoco Tan claro Puede Este a lo mejor Sí Voy a sacar este último Vale Y me voy a quedar Con este también Así que nos quedamos Con cuatro tonos Y bueno Por último Esto es lo que me quedaba Ya del último Plastiquito Donde los tengo organizado Tengo la paleta Sweet Peach Glow De la línea de Too Faced Y esta la verdad Que me gusta mucho La paleta Tiene coloretes muy naturales Este sería como un bronceador Pero bueno Queda bastante sutil Y el iluminador Que es muy bonito De L'Oreal Tengo tres paletas De las que sacaron a la venta Esta de aquí Es de la línea Infallible Paints No está mal la paleta Tiene muy buena calidad Lo único Que son coloretes Extra pigmentados Y extra intensos Y de todos estos Solamente suelo utilizar Este o este de aquí Así que La vamos a sacar Y en cambio Estas dos Me gustan un poquito más Porque tiene como una combinación De tonos más naturales De tonos un poco más intensos Y también de acabados Algunas con acabado mate Y otras con acabado con shimmer Así que para algún vídeo también De maquillaje low cost O paletas de coloretes Que recomienda Esta la voy a dejar Porque vienen muy bien Y ahora Por aquí tenemos El iluminador Hot Suns De Nars Junto con el colorete Orgasm Que bueno Es uno de sus estrella Así que Por aquí se va a quedar también Y un trío de paleta De Sleek ¿Vale? De esta paleta La voy a sacar directamente No creo que tenga que explicar nada Así que Esta la sacamos Y esto ya es lo último Que se quedaría Que ahora Luego lo organizamos un poco Y ahora vamos a pasar ya A la parte De atrás del todo Y ya luego esto Vemos como lo organizamos Así que Comenzando por aquí Tengo este colorete individual De Elf Que no lo tenía adelante Porque no entraba Pero ahora Como ya va habiendo espacio Lo podemos colocar Si os preguntáis Estos de aquí Los tengo que tener Un poquito más torcidos Porque estos cajones Le falta Una vigina O sea Una pizca De altura Y de esa manera Podría poner los coloretes También de pie Y se podría abrir Y cerrar el cajón Mucho mejor En ese aspecto La línea Alex de Ikea Que son los La cajones Que son un poquito más alargadas Son perfectas Porque de verdad Puedes poner el colorete de pie Sin problemas Y puedes abrir Y cerrar perfectamente el cajón Pero en este caso Tengo que tumbarlos un poco Porque si no No puedo ni abrir Ni cerrar el cajón Y eso lo malo que tiene Es que desperdicias espacio Es lo único negativo Pero bueno Por lo demás Como tenemos espacio sobrante Pues podemos colocarlo así Así que nada Vamos a empezar a vaciar esto Y vamos a ver Que se queda Y que se va Entonces Comenzando por aquí Lo primero que tengo Es una paleta Con coloretes de MAC Y estos de aquí Más pequeños Son de las que vienen En suscripciones de Ipsy Y estas cosas De esta paleta Lo único Que no estoy segura Si me la voy a quedar Porque a día de hoy De los que más podría utilizar Son este tono de aquí Y a lo mejor Este ¿Vale? Este es demasiado Intenso y potentorro Y tengo ahora mismo Algunos que son similares Así que no quiero Quedarme con una paleta Solamente por eso Este es demasiado sutil Este ni que mencionar Que es demasiado Color vino oscuro Aunque podemos Aplicarlo más suave Pero no lo uso tanto Y este es el tono Enfasais Que no sé si os acordaréis Pero este se puso de moda Hace bastante tiempo Y a día de hoy No lo uso tanto Así que esta paleta De momento la voy a dejar fuera Porque voy a ver Que me quedo Y que se va De otras paletas Que tengo también Así mantadas Y ya luego decido Pero de momento La amplia mayoría de tonos Si que lo querría sacar De la colección Por aquí tengo Un así palet ¿Vale? Y este tengo coloretes De tal De una paleta que sacaron Hace un tiempo Que la depoté Estos son de Makeup Geek Entonces de esta paleta Lo más seguro Los de Makeup Geek Los voy a sacar Porque ahora mismo En esta parte Tengo tonos similares Y de la paleta No estoy segura Pero creo que Estos dos tonos De aquí los voy a sacar Porque ahora mismo Son dos de los que menos utilizo Pero en cambio Estos tres son una pasada Así que de momento Es que el tono en Fasais Estoy en duda Si dejarlo o no ¿Vale? Estoy un poco en duda Ponerme en los comentarios De abajo Si este tono os gustaba Es este color de aquí Más blanquito Y me acuerdo que se utilizaba Para sellar Lo que era la zona de la ojera Para iluminarla Lo único que sé Que tiene algunas partículas No de glitter Pero sí como de shimmer Entonces esta estoy un poco en duda Pero el resto de tonos No los uso tanto Así que de momento Esta es la paleta Que me voy a quedar así Y ahora veo Si cambio alguna cosa Y esta la dejamos en espera Ahora de la línea de Mali Tengo esta paleta Que es un colorete Y un iluminador ¿Vale? Son ambos muy bonitos Lo único que la paleta Es un poco exagerada Para lo que suele venir Pero de momento Lo voy a dejar Porque esta línea Aquí en España no está Y la verdad que me costó Bastante encontrar esta paleta Porque estaba en todos los lados Agotada Pasando a Make up forever Tengo una de las paletas Que me monté hace un tiempo ¿Vale? Que tengo uno para iluminar Y tonos más naturales Así que esta la vamos a dejar De Anastasia También tengo De las que sacaron a la venta Así en formato cartón Estas no estoy segura Si ya están descatalogadas Me parece que sí Pero bueno Esta me gusta mucho la fórmula De Essence Esta es una paleta Que sacaron también Con tres tonalidades Y me gusta La verdad que la calidad Me gusta Pero prefiero quedarme Con las paletas Que son Mejor dicho Con los coloretes Que son individuales Estos me gustan Un poquito más Y aparte es más cómodo Así que la paleta La voy a sacar Por aquí tenemos Hourglass No me pienso deshacer De esto Vamos Ni loca Y también tengo De Charlotte Tilbury Una que sacaron Que viene uno Como para hacer un poco El contorno Y este de colorete Preciosísimos De Bobby Brown Tengo un Si consigo abrirlo Es un tío De colorete Perdón Colorete Bronceador E iluminador Muy bonito Este creo que también No está a la venta Lo compré a través de Glambot Y la verdad que me gusta La fórmula Y de Marc Jacobs Tengo uno de los coloretes Que sacaron a la venta Dentro de esta línea También súper bonito Volvemos al momento Paletas Tenemos esta De la línea Burlesque Tienen paletas Muy buenas Imantadas De varios tamaños Y bueno Estas mini sombritas Que veis aquí Son de la primera línea De maquillaje Que sacó Michelle Pham Que no se acordaréis Que creo que se llamaba Em Cosmetics Y sacaron unas paletas Que tenían micro sombras ¿Vale? De momento las dejé aquí Pero creo que las voy a sacar Porque no me merece la pena Tener esto aquí Para nada Los coloretes Son todos de Inglot Y son buenísimos Y no me pienso deshacer de uno Pero de todo esto Lo voy a quitar ahora mismo Porque es que en sí No las he usado Las sombras son bonitas Pero No merece la pena Así que nada De momento Dejamos esta paleta De Sea Palette Con los coloretes De Tarte Y también de Inglot Y los vamos a dejar por aquí Ahora tenemos también La paleta de Nabla Con coloretes Bronceadores Y iluminadores Individuales Estos me encantan Tenéis la opción De comprarlas Con el packaging O directamente En una Sea Palette Ahora de Lluvia's Place Esta la he enseñado Hace un tiempo Y también me encanta Es una paleta Muy buena de coloretes Y ahora por aquí Tengo dos pedazos De Sea Palette Llena de coloretes De Tarte Por eso antes he mencionado Que el individual No me lo quería quedar Dentro de esta paleta Lo más seguro Saque algún tono ¿Vale? Estas fueron de las que sacaron A la venta hace un tiempo Que era como El libro de los coloretes Lo llamaban así Y vienen muchísimos coloretes De la línea Tarte tiene una fórmula Buenísima De coloretes Tiene muy buen pigmento Y mucha duración Y por eso me gusta Prefiero comprar Las paletas grandes Porque así pues Tienen muchas más tonalidades Entonces Estas a lo mejor Ahora mismo no creo ¿Vale? Lo voy a decir de verdad Pero a lo mejor En algún momento Saco algunos tonos Y otros los dejo Pero de momento Se van a quedar así Porque es que están Perfectamente cuadradas Todo está colocadito Al igual que también Es que con lo que Les estoy enseñando No hace falta más coloretes Lo sé Son demasiados Pero ¿Qué se le va a hacer? Esta también es una paleta De Navidad Que sacó Tarte Creo que fue además Estas navidades Tenemos en un lateral aquí Coloretes con acabado Mate Estos de aquí Son con acabado Con shimmer Súper bonitos Y luego En el otro lateral ¿Vale? Tenemos uno que puede servir Incluso como contorno Iluminador Y tres coloretes más mate Y esto cuando me voy de viajar A veces sí que me lo llevo Si sé que son varios días Y que tengo que ir Obligatoriamente maquillada Todos los días Con esto de aquí Tengo muchas opciones Para poder variar el colorete Al igual que como sombra de ojos Con esto Tenemos muchísimos maquillajes Tenemos paleta de coloretes De Sephora Y esta la voy a dejar Tiene muy buena calidad Y por aquí tengo El Bene Tint De Benefit No suelo utilizar Este tipo de tintes Ni para la mejilla Ni para los labios Ni para nada Así que este va a pasar A otras manos Porque además está Hasta sin tocar Paletas de Maybelline De coloretes Y esta de aquí Y esta de aquí es bronceador Colorete e iluminador Esta creo que la voy a sacar Y me voy a quedar simplemente Con la versión de coloretes Y un iluminador Así que esta fuera También tenemos la paleta De NYX de coloretes Que esta me encanta La vamos a dejar De color pop Tenemos también Dos coloretes O mejor dicho Colorete e iluminador Que también puede funcionar Así que la dejamos De NYX Tengo también Dos paletas Que me enviaron Hace bastante tiempo Que vienen Muchísimos coloretes De la línea Y vamos No me voy a deshacer De estas paletas Ni loca Y luego también tengo aquí Otra de NYX Que es de esta línea De una colaboración Que sacaron hace un tiempo Y esta me gusta Porque es un poco más completa Tenemos cuatro coloretes Iluminador Y uno de los bronceadores Y creo que con eso Tendríamos terminado el cajón Ahora lo que voy a hacer Es recolocarlo todo un poco Y os enseño ya El acabado final Del cajón de los coloretes Y bueno Así ya es como quedaría El cajón de los coloretes Si que hay coloretes Lo sé Más de los que lo necesito Está clarísimo Pero bueno Me he quedado con productos Que de verdad me gusta Utilizo Y sobre todo Que me pueden funcionar Para los vídeos Todo lo que he sacado Son productos que bueno Tampoco me llamaban Tanto la atención Y tengo también otras opciones Que seguro que me gustan más Lo único que sí que tengo claro Y vuelvo a repetir Este cajón Es que al tener Esta parte que tengo que torcer Es como que se desperdicia Más espacio Pero bueno La verdad que creo que Se ha quedado bastante bien He hecho una buena criba Y bueno Tengo espacio por si quiero Para poder meter Alguna cosa nueva Pero bueno La verdad que estoy contenta Con el resultado final Y esto de aquí Es todo lo que hemos sacado Del cajón de hoy Tanto paletas Como coloretes individuales Y nada más chicos Con esto tendríamos terminado ya Este big clattering Y también mini review De todo lo que tenía En el cajón Que de verdad espero Que os haya gustado Os recuerdo que miréis En la cajita de información Que os dejaré El resto de links directos A los demás big clattering Al igual que lo que llevo En el rostro Y en las uñas Si os ha gustado este vídeo De verdad espero que le deis A me gusta En caso de que no estéis suscritos Acordaros de suscribiros Y de activar la campanita Con las notificaciones Para que youtube Os pueda mandar un aviso Cada vez que vi de nuevo Y por aquí Os dejo los dos últimos vídeos Que he subido Así que nada Nos vemos en el próximo Hasta luego